Guillermo Araya, vicepresidente de Hogar Madre del Redentor, nos explica que todos los representantes y organizadores están agradecidos por la afluencia de deportistas en la carrera de Lourdes para apoyarlos en la dura tarea con las niñas del hogar. Las niñas en riesgo social, todas estas actividades son una ayuda que nos hace el pueblo, que nos hace los que organizan, el cual agradecemos muchísimo, porque ahí hay niñas de extrema pobreza, de abuso, de un montón de cosas, que tienen papá y mamá, pero no tienen papá y mamá, que es lo más triste de la vida. Y entonces el objetivo es este, toda ayuda que nos hagan, quien sea, en lo que sea, para nosotros es bienvenido. Este hogar recibe ayuda del PANI, pero siempre se necesita más apoyo de todos sitios para poder sacar a flote a las chicas y salir adelante con todos los gastos que acarrean. Esta fue una causa muy especial que atrajo a muchos deportistas gustosos de participar y sentirse útiles al colaborar. Hay un subsidio o hay un pago que nos hace el PANI por cada niña, pero siempre usted sabe que como una casa, siempre por más, siempre hace falta. Entonces, para donaciones, ya sea en especie o en efectivo, en dólares, en euros, en lo que sea, en el hogar, ahí se les extiende un recibo por todo lo que llevan y siempre es muy agradecido todo. Los ciclistas se inscribieron en esta carrera de ruta para poder entrenar, competir en una disciplina que les apasiona y qué mejor idea que hacerlo aportando una valiosa ayuda a causas como las que respalda Guillermo. Ahora ya nos insta a que colaboremos de cualquier manera. Es muy sencillo. Basta con presentarse al hogar y ofrecer cualquier ayuda o donación, pues siempre será bienvenida y agradecida por todos los que trabajan día a día para ofrecer un mejor futuro a esta juventud en riesgo. ¡Gracias!